Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Qubecraft Este es el primer que hago pues porque ya que hago la serie de solo dúo Me ha parecido bien hacer un vídeo informativo debido a que pues le he dedicado muchísimas horas a este servidor de PvP Y pues vamos a leer unos grandes cambios que tiene Me considero el mayor referente de PvP en Qubecraft, Bedrock, hispanohablante Debido a que soy el único que lo juega, en serio Entonces, bueno vamos a estar leyendo esta noticia que ha sido publicada oficialmente por el equipo de Qubecraft En su página oficial, que básicamente dice Hola Bedrock Qubecrafters Hoy es el día en que nuestra plataforma Bedrock se mejora drásticamente Hemos recopilado muchos comentarios durante el último mes con respecto a nuestros nuevos juegos knockback y específicos de plataforma Y finalmente lo presentamos todo hoy Nuevo knockback Después de un mes de probar nuestro nuevo knockback con dos versiones diferentes Sentimos que está listo para su lanzamiento global Con esta versión hemos optado por una configuración ligeramente distinta Mezclando la primera y la segunda versión Por lo tanto, es posible que sienta un retroceso ligeramente diferente de como era antes Notaremos cambios en el aumento del retroceso vertical muy levemente Y una disminución del retroceso horizontal muy levemente Bien, aquí nos están enseñando unas imágenes de cómo son los cambios Como estamos viendo, antes era así, ¿vale? Era un puje Y ahora es así, ¿vale? Como estamos viendo, lo de levemente una puta polla, ¿no? Pero bueno, está bastante bien el cambio Va a cambiar muchísimo el PvP Literalmente yo ahora me meto a jugar y parezco un puto novato Pero bueno, espero cogerle la práctica pronto Y dice, estamos muy orgullosos de cómo ha resultado el retroceso Desde una pequeña idea mencionada en nuestra charla de la comunidad Bedrock Hasta un modo de juego de prueba completo en nuestra red Hasta el lanzamiento ahora en nuestra red Ha sido maravilloso recopilar todos sus comentarios Y hay cambios Esperamos que disfrutéis del nuevo retroceso Entendemos que puede ser diferente de nuestro retroceso anterior Donde era relativamente bajo Pero definitivamente estamos emocionados de presentar esto a toda nuestra red Atención gente Que ahora sí viene el cambio interesante, ¿vale? Sí, o sea, que hayan cambiado el PvP es algo interesante Pero sí viene algo que muchos os habéis quejado muchísimo más que del PvP Y es juegos específicos de plataforma Durante las últimas semanas implementamos silenciosamente colas específicas de plataforma En nuestro modo de prueba de retroceso Los resultados han sido bastante interesantes Hemos visto un aumento drástico de jugadores en el modo Lo que sospechamos que es porque ha sido una experiencia más agradable para todas las plataformas Nos complace anunciar que este sistema dinámico se implementará en todos los modos ¿Qué significa esto? Los de consola jugarán con los de consola Los de móvil jugarán con los de móvil Y los de teclado y ratón jugarán con los de teclado y ratón, ¿vale? ¿Por qué ha aumentado el número de jugadores? Porque básicamente ahora los de móvil entran en partida Y ven que tienen... Porque básicamente ahora los de móvil entran en partida Y ven que tienen... Porque ahora mismo entran los de móvil en partida Y ven... Porque ahora mismo entran los de móvil en partida Y ven que tienen chances de ganar Los de consola exactamente igual Y es por eso que Cubecraft ha salido ganando jugadores Esto es un cambio positivo para el server Creo que va a producir un aumento Un aumento de jugadores drástico en el servidor de Cubecraft Creo que el servidor de Cubecraft es muy disfrutable Desde el punto de vista de PC Lo era Y actualmente que lo sea para todas las plataformas Me parece algo maravilloso Sinceramente Me parece que es algo que tendrían que haber hecho hace mucho tiempo Y que por fin lo han hecho Gracias Cubecraft Acabáis de evitar que Durante los streams que voy a estar haciendo Absolutamente todo este verano De 2021 En mi Twitch Abajo en la descripción Habéis evitado que la gente venga a comentarme Que gano las partidas Porque estoy jugando contra jugadores de móvil Muchas gracias Quiero aclarar que las gano igual hijos de puta Entonces Bien Dice Vamos a pasar a lo que dice la noticia ¿No hace esto que los tiempos de espera sean realmente largos? Esperamos que los tiempos de espera sean más largos Esto es lo que se espera cuando dividimos juegos basados en plataformas Sin embargo Nuestro sistema puede monitorear la cantidad de jugadores Que se unen con un dispositivo de entrada específico Si es demasiado bajo Comenzamos a fusionar grupos Junto con la cola del controlador Esto permite que nuestros tiempos de espera sean como son normalmente Breves y ágiles ¿Qué explica esto? Básicamente El consolador Al controlador Me cago en mi puta madre El controlador Son los que juegan en consola Básicamente ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si los de móvil se empiezan a quedar sin jugadores Pues se juntan con los de consola Diréis ¿Y los de mouse y ratón? Esos tienen jugadores Para toda la puta vida Os lo digo yo Porque antes eran los únicos que jugaban Así que han dicho Ok Nos estamos quedando sin jugadores para las colas de móvil Pues juntamos móvil y consolas Eso es lo que han dicho Los de teclado y mouse Nunca se van a encontrar este tipo de jugadores ¿Todavía puedo divertirme y jugar con mis amigos en diferentes plataformas? Absolutamente Simplemente lo emparejamos con el servidor correcto En función de quién está en el grupo Con qué dispositivo de entrada se está utilizando No queremos contarte mucho más para evitar la explotación Oh Oh Tema interesante de Cubecraft Tema de manera de romper estadísticamente el ranking Están explicando que básicamente si yo me emparejo con uno de móvil Me van a salir jugadores de PC por mi parte Y de móvil por parte de mi compañero ¿Qué pasa? Que si yo me hago una squad con tres jugadores de móvil Y yo con PC Pues evidentemente me voy a carlear el game ¿Vale? Lo voy a ganar automáticamente yo solo Porque voy a estar jugando con jugadores de móvil Y por eso dicen para evitar la explotación Es muy interesante Es muy interesante esto Ahí quien lo quiera explotar Ahí lo tiene A mí no me afecta También te digo que evidentemente si juegas con PC Pues si hay cuatro equipos en una squad Vas a jugar PC contra cuatro más de PC Al fin y al cabo es mucho más fácil que jugar contra once O contra quince perdón Contra quince Contra doce jugadores más de PC En vez de jugar contra doce de PC Juegas contra cuatro Si quieres jugar a explotar el juego de esa manera Pues adelante No lo recomiendo Lleva mucho curro Y al fin y al cabo Cubecraft es un server para disfrutar Pero bueno Ahí cada uno Mis juegos son más difíciles ahora Esto sí que lo he notado He notado No que sea más difícil Sino que he notado un aumento En la calidad de De PvP de los jugadores Eso sí que lo he notado mucho Gano igual Sinceramente Si me concentro en el game Lo gano Ya está Sí que es verdad que el cambio de Del PvP hace que me tiren mucho Al vacío Porque no soy acostumbrado Pero bueno Ya nos iremos acostumbrando Dice Eso es de esperar Entendemos que los juegos serán más desafiantes Ya que no se le emparejará Con jugadores que están en una plataforma peor Sin embargo Si un usuario móvil se uniera a un juego Con cualquier controlador O jugador de teclado o mouse Tiene una posibilidad enormemente baja de ganar Queríamos hacer que los juegos fueran más competitivos Y desafiantes para los jugadores de teclado o mouse Al mismo tiempo que los disfrutaban mucho más Para los jugadores con control y dispositivos móviles Básicamente te explica que sí Para los de PC es más difícil Porque no se enfrentan a jugadores malos O de móvil ¿Vale? Pero para los de móvil Pues evidentemente es más fácil Porque se enfrentan con jugadores de su mismo nivel Esto va a acabar con el juego Nadie quería esto Y realmente no me gusta Esto para los haters Yo apoyo esto Lo apoyo aunque no me gusta Diréis What the fuck Lo apoyo No me gusta porque no me he acostumbrado aún Pero lo apoyo Básicamente lo que explica dice Hemos visto un aumento masivo de jugadores Al implementar silenciosamente Los juegos específicos de la plataforma Y las nuevas configuraciones de retroceso Retroceso Desde picos de 450 Consistentemente Hasta casi duplicarlos En 863 jugadores Es evidente que estas características Juntas están funcionando muy bien Especialmente porque El modo de prueba de retroceso Era solo para probar Sin estadísticas Sin tabla de clasificación Sin un incentivo real Para jugadores más de 10 juegos Los jugadores Siguen jugando La línea Siguen jugando Los jugadores siguen jugando La línea roja es cuando lanzamos juegos específicos Pues un acierto para CubeCraft Un acierto total para CubeCraft Han pasado de Picos de 600 jugadores A duplicar los casi 800 Ya Una puta locura Sinceramente Muy bien jugado por parte de Cube Bueno Aquí nos enseñan un tweet Que básicamente nos explican Por qué Añadieron estos cambios Que básicamente ya lo he explicado yo Y dice Nuevo sistema de entidades Finalmente hemos optimizado y renovado Como se manejan las entidades En nuestro servidor Aunque es posible que un jugador No vea la mayoría de las optimizaciones Algo que está garantizado Para ser visto por un jugador Es lo suave que es ahora El movimiento del jugador Esto no lo he notado He de decir que a lo mejor Si que lo he notado A la hora de Colocar bloques A lo mejor No hay ningún cambio Y me lo está inventando ahora Pero bueno Creo que aparte de eso No he notado ningún otro cambio Pero bueno Ahora lo leeremos Nuestro movimiento anterior Fue no divertido De ver Mirar fijamente a un jugador Corriendo en un vestíbulo Sería visualmente desagradable Por lo entrecortado que sería Esto ahora es un problema En el pasado Los jugadores son tan fluidos Como siempre A ver Ok Vale ya veo la diferencia En otras palabras Ahora las entidades Es como que tienen más frames Por segundo Por así decirlo El movimiento No es como que hayan No es como que salten más rápido Ni nada Simplemente que se ve más fluido El movimiento A ver dicen Toda esta actualización Tiene tantas características Que se han solicitado Durante mucho tiempo A nuestra base de jugadores Y aquí algunos ejemplos Vale Y básicamente te pasan links De gente que se queja Vale Y su puto tweet Ok Ok Y aquí unas estadísticas Bueno a ver Cube Tenéis 25.000 jugadores constantes Y literalmente os habéis pasado En unas estadísticas De 100 votos Cabrones En plan Es que 100 votos Son 90 votos esto Y estos otros son Que son 28.3 Que es esto Supongo que serán votaciones En el equipo de Cube Porque si no No lo entiendo Si no hay un poquito de robo Si estos son No sé supongo Wow Y dice Aparte de Los buenos votos También podríamos ver La cantidad de quejas Sobre nuestro retroceso En Twitter e Instagram La mayoría de ellos Contienen blasfemias Así que decidimos Mantenerlos fuera LOL La gente no sabe criticar Sin insultar Maravilloso Y todo igual que siempre Aquí hay gente que no lee Mirad Para la gente que Dice Ah pues voy a coger Mi puto móvil Y voy a jugar con un controlador Prácticamente este chabal Ha preguntado Tengo una pregunta Soy un cargador Soy un controlador móvil Estaré con los jugadores Del controlador Y el de Cube dice Sí Detectamos su dispositivo de entrada No su dispositivo real Ah Cube Estás hackeando mi dispositivo Te lo digo en serio En plan Si me dices que sí Me saco la camiseta ahora mismo Y haz una foto con la webcam Porfa Súbelo al Twitter Nada de broma Aunque yo sea Que sí que lo detecta Pues para mí están muy bien los cambios Pero han fallado una cosa Cube Cube Tengo un mínimo de relevancia Gente Para todos los que estáis escuchando esto Podéis hacerle un tweet a Cube Etiquetando Etiquetándome a mí en Twitter Y enviándole El minuto justo Donde digo esto Cube Craft ¿Podréis por favor añadir rankings Según el tipo de dispositivo que utilizas para jugar? Ya no es solo eso Si nos voy a decir que es algo que llevo pidiendo muchísimo tiempo Que es ¿Podréis añadir por favor rankings de victorias o de kills? De victorias y de kills De absolutamente todos los modos de juego O al menos los más grandes y más jugados Diarios Modos diarios Semanales Mensuales Y anuales En vez de dejar el ranking En el total del juego Porque básicamente lo que pasa Que yo como jugador Recientemente Reciente Si quiero entrar al top 1 de Cube Craft He de competir con un tío que lleva 3 años jugando ¿Me entiendes? Y evidentemente es injusto Y para que no sea injusto Para el que lleva 3 años En vez de quitar ese ranking Añades nuevos Y ese tío se queda en ese ranking Y yo puedo jugar los nuevos ¿Os parece bien? Bien Dicho esto No tengo nada más que añadir Seguramente Si no llego a los 8 minutos Que es lo que se necesita actualmente Para monetizar Os deje con unas jugaditas de PvP Aunque yo creo que Yo creo que he llegado de sobras ¿No? Pero bueno Quería decir que muchas felicidades a Cube Por esta decisión Por fin Os la jugáis un poco Que ya era hora Y pues nada Muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo Y nos vemos en la próxima gente Adiós Adiós